aquí le voy a mostrar cómo viven algunas personas en eeuu en el país la potencia más económica más grande del mundo la potencia militar y la potencia de muchas cosas más grande del mundo este señor vive en una casita de madera en el medio de la calle con su aire acondicionado creo que escuchan el generador que tiene le voy a poner le voy a dar la vueltecita de una imagen aquí esta es su casa esta es su casa ya no tiene luz estaba mirando por las rendijitas ahí tiene su tanque de basura tanque de basura y su compresor su compresor para abastecer el aire acondicionado este es eeuu en miami una de las ciudades más pobres del mundo una de las ciudades más pobres de estados unidos donde la gente necesita vivir en un lugar como este ahí va a salir porque me vio que estoy firmando debe estar a punto de salir no es fácil es lamentable esta situación